¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 25 de septiembre al domingo 1 de octubre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues como ves hay un set de cartas adicionales que es el Oráculo de Arcángeles de Doreen Virtue y lo escogí porque el viernes 29, creo que es viernes, de septiembre, celebramos y conmemoramos a los Arcángeles. De hecho, bueno, son dos celebraciones. Es el día del Arcángel Miguel y siendo el príncipe de los Arcángeles, pues celebramos una vez a todos los ángeles. Hay otra fecha en octubre que también se conmemora a los ángeles, pero es un poquito más como el ángel de la guarda, digamos. Entonces, bueno, así como que la gran celebración es el 29 de septiembre y, pues no sé, conmigo se me zafó. Alguna vez tuve planeado hace seis años estando en Europa, un viaje al Vaticano que estaba padrísimo, con una guía nocturna por la, este, pues todo lo que tiene el Vaticano, pues este, de museos y demás de obra pictórica. Una guía privada, guiada, este, bueno, yo estaba súper entusiasmado y, bueno, fue cuando se me desprendió la retina y, bueno, se vino abajo todo el viaje y nunca pude recuperar aparte del dinero, este, pero bueno, uno de ahí también va aprendiendo de cómo debe de pagar las cosas o comprar un seguro de viajes. Pero, bueno, a lo que voy es, para mí es una fecha muy significativa, muy importante y yo sí la celebro y festejo a los ángeles y, bueno, como saben y como he comentado en otras ocasiones, bueno, mientras estoy hablando voy a empezar a repartir las cartas y no se va a hacer eterno el video. Los ángeles o la energía de los ángeles y la divinidad misma, el universo, Dios, como lo quieras denominar, todo es en realidad la misma energía. Solo que, para que sea más tangible para nosotros los humanos y más entendible, más digerible, este, pues permiten que se haga ahí una clasificación, ¿no? Entonces, bueno, el otro comentario que quería hacer es, por favor, veo que todavía mucha gente sigue con la mala costumbre de decir, hay, ¿cómo dicen? Arcángel San Miguel o San Rafael o San algo. San viene de santo. Santos son personas que hicieron buenas labores en su vida y son primero beatificadas, por el Vaticano o por la Iglesia Católica y después ya son ascendidos a santos, ¿no? Y, pues, el santo significa que fue una buena persona en la vida y que fue un alma excepcionalmente buena, ¿no? Humana. Entonces, bueno, con los arcángeles, que, bueno, yo nada más he mencionado como A22, pero hay mucho más. Y también no le da mucha importancia a esto de la clasificación, porque, como decía, al principio es la misma energía. Pero, bueno, si ya estamos con el tema de angelología, con los únicos dos donde lo podría permitir, digamos, o sería lógico hacerlo, sería con Metatron y Sandalfón, porque son los únicos que fueron humanos, que fueron Elías y Enoch. Este, pero, bueno, fuera de eso, era un comentario que quería hacer. De hecho, alguna vez escuché al Papa Francisco y también dijo el San, dices, ¿cómo? El que sabe tanto de teología y religión. Pero, bueno, este, somos humanos, ¿no? A todo el mundo le puede pasar. Por otro lado, ya escucharás en mi tono de voz, ya estoy mucho más calmado. Ya está volviendo la normalidad, gracias a Dios, en mi vida, después de más de 16 meses. Y ayer, por fin, compré tres bastidores. Y ya a partir de mañana empiezo a laborar y a crear nueva obra, que ya hacía muchísima falta eso. Y, bueno, tratamos de organizar algunas exposiciones. Todavía quiero hacer una exposición en noviembre, justo antes de Navidad. Este, porque, bueno, la finalidad es poder vivir del arte, ¿verdad? Este, no nada más estar creando. Y, pues, eso me tiene muy contento y muy satisfecho. Mi madre ya se encuentra muy estable, aún necesita enfermeras. Creo que eso ya no va a cambiar mucho, en realidad. Ya hay una cierta dependencia física, donde hay muchas cosas que no puedo hacer sola. Y, bueno, pues, ni modo. Este, ya sería que no fuera así, pero, pues, de suerte, este, tiene a gente que le puede apoyar. Y, pues, como creo había mencionado, ya el día lunes la llevo al hospital. Van a coser la herida de la cirugía. Y con eso, pues, ya prácticamente ese tema queda arreglado. Ya no hay ningún peligro vital, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Honesty. Sinceridad. Honestidad. ¡Ah, qué buena falta hace en este mundo! Y dice, I'm in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación. O sea, es asincerarse uno con uno mismo. Y ser totalmente honesto y transparente. Y, como decía al principio, en realidad, esta energía amorosa del universo, o Dios, no es tan estricto en, ah, tienes que rezarle ahorita al ángel tal para recibir tal o que haga tal cosa o X, ¿no? Entonces, bueno, pero, si nos vamos por las características dentro de las descripciones y categorizaciones, este sería el arcángel Gabriel el que puedes pedir, por un lado, que te ayude, porque es el arcángel de la comunicación y también de la transparencia y honestidad del corazón. Y, por otro lado, bueno, pues podría ser Chamuel, ¿no? Que es el amor incondicional. Y, bueno, ahí se también alusiona a esto de las categorías y demás. Porque, aparte de este set, pues tengo varios, ¿no? Y como que ya me quedé con los tres sets estos que ya casi nunca cambió. Y en conmemoración y celebración de Miguel, dije, ah, pues voy a agarrar el set de Miguel. Pero, ah, ahí Doreen Virtue, la verdad no me gustó mucho ese set. Porque casi todas las cartas dicen casi lo mismo, de protección y custodia y fe. Que, bueno, son las virtudes de Miguel. Pero siento que las pudo haber hecho un poquito más, más siendo el príncipe, ¿no? De los arcángeles. Entonces, como que no me gustan mucho, es como muy repetitivo. Y este es, bueno, esta va a ser en especial el mensaje de Miguel para nosotros. Miren, ya hasta le quité el arcángel, ¿ya ven? Bueno, títulos nobiliarios celestiales. Ok, empecemos entonces. Honestidad. Para el día lunes y martes la carta dice, misión de vida. Y dice Arcángel Metatrón, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Bueno, esto, la verdad, conforme ha pasado el tiempo, lo noto en mi propia vida. He tenido diferentes actividades, diferentes trabajos, diferentes profesiones. Y la verdad, sí es mega importante que te apasione lo que hagas. Y no dejé las otras porque no me apasionaran, sino por circunstancias diferentes, ¿no? De hecho, es lo que estaba pensando ahorita que compré los bastidores para el cuadro que va a pintar. Uno de los mayores aprendizajes que tengo del maestro español valenciano que más admiro en este mundo, que se llama José Luis Corella. Él alguna vez mencionó, y le doy toda la razón, de que si vas a pintar algo, que sea algo que te apasione, que te encante. Porque vas a pasar mucho tiempo frente al lienzo realizando la obra, ¿no? Yo me tomo, ahora sí depende también del tamaño de la obra, pero esto me lo preguntaron mucho en las expos. Yo me tardo aproximadamente tres meses, si es un cuadro realista, en pintarlo, ¿no? Porque sí son varias capas, son varios procesos, y eso sí, tres meses pensando mínimo ocho horas al día, ¿no? Todos los días, incluyendo fines de semana. Entonces, sí, es un proceso largo, tienes que tener mucha paciencia. Pero también a la vez hay una comunicación, y es lo que me encanta en la pintura. Que la pintura te va diciendo, mira, aquí te falta esto y aquí te falta el otro. Y entonces hay como una correlación, ¿no? Y José Luis Corella, de hecho, en broma siempre decía, son sus amantes, ¿no? Que tiene ahí esa relación con su obra. Y que igual como en cualquier relación humana, que bueno, al principio el encanto, y la seducción, y la atracción, y la pasión, y que al final ya está como, ya me tienes harto, ya, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. En cuanto a la pasión, o sea, tomé un ejemplo mío, pero se puede referir a lo que fuera. Lo que te apasiona en la vida, hazlo, ¿no? No te quedes con las ganas. Y también he aprendido de que nunca es tarde, siempre se puede hacer un cambio. No tiene que ser un cambio brusco. Como, pues, la pintura, por ejemplo, si te gustara, pues puedes empezar como hobby, ¿no? Igual con la cocina. Pues no tienes que ser un chef profesional y tener un restaurante. Pero, pues, si te gusta, puedes cocinar para ti, tu familia o tus amigos. Igual con todo lo demás, ¿no? De hecho, les comento, entré al chat este de inteligencia artificial. Estoy perplejo de lo bien que funciona. Porque tengo pensado escribir un libro acerca del narcisismo y los narcisistas. Que sea un libro de autoayuda. De lo que veo, muy poca información médicamente visto y psicológica o psiquiátricamente visto. Pero sí es una enfermedad terrible y veo que hay muchas más personas. De lo que yo entiendo, bueno, puede tener alguien rasgos narcisistas. Que, bueno, este, no lo define todavía como un narcisista. O ya un narcisista y dentro del narcisismo también hay diferentes clasificaciones, etcétera, ¿no? Pero, este, bueno, es otra de las cosas, ¿no? De, viviendo esta situación familiar que para mí fue todo un descubrimiento muy doloroso, muy difícil. Y, bueno, descubrir que vengo de, provengo de una familia del desamor. Este, entonces, bueno, sacarle provecho, ¿no? Sacarle jugo, este, o sea, ya crucé el puente, ¿no? Ya el dolor ya quedó atrás, ya perdoné, ya sané, ya armonicé. Y, entonces, bueno, pues que le sirva de alguien más mi experiencia en compartir, bueno, ciertos conocimientos que tengo, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué no escribir un libro? Como escribí el de los ángeles, pues uno acerca de esto. Pero, todavía no sé cómo estructurarlo. Y, entonces, dije, bueno, voy a entrar a la inteligencia artificial y voy a preguntarle cómo escribir una novela. Bueno, me puso el título, me puso 12 capítulos, los títulos de los capítulos, una sinopsis de cada capítulo. Y, todo esto en menos de 10 segundos que yo me quedé perplejo. Luego le dije, bueno, ok, creo que empecé escribiendo en inglés. Entonces, dije, tradúceme al español. Fue sin un error, con lógica, aparte, bien traducido, ¿no? Entonces, sí, me espanta un poco en el sentido, o sea, no por desconocido, sino porque se puede emplear para algo negativo. Y siempre he hecho la comparación de que es un poquito como Albert Einstein, ¿no? Con su fórmula, dijo, esto es una de las fuentes de energía más potentes y más universales que puede haber. Y esto va a solucionar el problema de la energía, este... Ay, basada en el petróleo, pues, este, no sé, combustibles, etcétera. Ahorita se me fue la palabra. Y, entonces, bueno, pues, la idea fue genial y el señor, pues, fue un genio, ¿no? Ya que luego el ser humano lo utilice con fines bélicos o destructivos, ya es otro tema. Pero igual con esto, y le comentaba a la señora que me ayuda con el aseo, porque tiene una hija que acaba de entrar a primera o secundaria, de que esto va a ser una problemática porque, pues, le facilita mucho a los jóvenes a no pensar. O sea, te redacta también las cosas y las respuestas esta inteligencia artificial que dices, ¡guau! Este, entonces, pues, a ver, comprueba de que se hizo con inteligencia artificial, ¿no? De hecho, hay ese debate de que, bueno, se van a... Se tiene que poner, sea una obra pictórica, una novela, sea lo que sea, ¿no? Se tiene que incluir la leyenda de que fue creado a través o con ayuda de la inteligencia artificial. Yo lo utilicé como un parámetro, una inspiración de cómo podría estructurar el libro de autoayuda. Y la verdad lo hice muy bien. Digo, no voy a escribirlo así porque hay cosas que, pues, no están dentro que me gustaría meter. Pero me sirvió como base, como inspiración, pues, ¿no? Y si se utiliza de esa manera, yo creo que es una herramienta sumamente útil. De hecho, no sé si sepan, pero, bueno, ya se podría, pues, hacer una réplica idéntica de cualquier obra de arte. Ahora sí que lo único que les fallaría sería la prueba de carbono 14, creo que se llama, donde se puede ver la antigüedad, ¿no?, de una pieza. Pero se me hace una herramienta fabulosa, francamente, ¿no? Y, bueno, pues, esperemos que muchos, mucha gente de luz, mucha gente positiva la utilice para cosas positivas y no para cosas negativas. Bueno, entonces, volviendo a la pasión, este, haz lo que te apasiona, ¿no? Y ten en cuenta, ahora sí que tú eres el protagonista o la protagonista de tu historia y hazlo a pesar de lo que te digan los demás. Si tú sientes que eso es lo que a ti te llama, te jala, entonces hazlo, ¿no? Muy bien. Y, pues, también me da gusto en el sentido de que, ya ven en el video, creo que fue en el anterior, había mencionado que estaba como muy apagado y con mucho desdén y sin muchas ganas. Bueno, pues ya, gracias a Dios conmigo cambió eso y, bueno, creo que era como una energía universal que estaba polulando por ahí. Sí, porque, de hecho, de astrología no sé mucho, pero de los videos que he escuchado, creo que había Neptuno retrógrado y, qué sé yo, Pisces y, ¿eh? Pero, bueno, ya oigo retrógrado, entonces ya sé que todo avanza mucho más lento y no fluye tan bien como uno quisiera. Y, la verdad, no sé cuándo termina todo este rollo, pero, este, yo ya siento un cambio de energía y, bueno, pues, quiero aprovechar de una vez ese entusiasmo para empezar a hacerlo mío. Bueno, una de las tantas cosas, porque, como ven, también me apasiona hacer mis oráculos y todo el rollo espiritual. Bueno, pero el día miércoles y jueves la carta dice, manifestación. Eso es muy bueno, manifestar algo. Esto es cosecha. Arcángel Uriel, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. ¿Ok? Y, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, jaja, nuevo comienzo. Miren, yo creo que es la quinta semana Lilo que sale nuevo comienzo. Es increíble, ¿no? O sea, a mí sí me llama mucho la atención, francamente. Y Metatron, nuevamente, comenzamos y terminamos la semana con Metatron. Dice Arcángel Metatron, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Entonces, bueno, a mí esto siempre me entusiasma muchísimo. En mi caso muy personal, como había comentado, yo sí ya siento que ya superé, digamos, la prueba de lo de mi familia. Las relaciones, las emociones, etc. Ya creo que hice lo que tenía que hacer y hice lo mejor que pude y lo hice con mucho amor. Y más no se puede hacer, ¿no? Y también ya perdoné, solté, traté de entender, lo cual también entendí, ¿no? Todo lo que ha pasado en mi vida, digamos, y todas las relaciones humanas en el sentido familiar, ¿no? Y energéticamente, entonces en todos los sentidos, ya, ya está trabajado, ya, ¿no? Ya quedó, ya pasó. Y, como lo digo, cada día es un comienzo nuevo y, bueno, que salga esto nuevamente. Entonces, para mí sí, eso significa ya, a partir de ahora sí, ya empieza una fase diferente en tu vida, ¿no? Ya pasaste la prueba, ya hay ese reconocimiento de la parte espiritual de que ya, ya pasaste, ¿no? Ya hiciste. Y, entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a dejarnos sorprender porque la vida es sorprendente y debería de ser alegre y, pues, no sé, llena de gozo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarnos sorprender a ver qué es lo que va a pasar. Y, por último, bueno, no por último, todavía faltan dos, perdón. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, apoyo, miren, la Corte Celestial nos apoya, ¿ok? Entonces, bueno, este, como yo decía, pues, mi plan es hacer esta exposición. De hecho, me invitaron a una también. Estoy en pláticas con un amigo, un colega. Entonces, bueno, ese es otro proyecto un poco más sencillo, pero, pues, bueno, también al fin y al cabo. Y, al fin y al cabo, esta carta dice que nos va a apoyar la Corte Celestial en lo que estemos haciendo. Y el apoyo, yo lo veo en todos los sentidos, ¿no? Lo veo monetariamente, lo veo en cuanto a protección, en cuanto a amor, en cuanto a armonía, en cuanto a fluidez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y, por último, ahora sí, el mensaje de Miguel para todos nosotros para esta semana. Dice... Todo lo que está afuera de casa. Este... Y dice, Arcángel Jofiel. Qué raro decirlo en inglés. El Arcángel Jofiel, pues. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and get new creative ideas. Bueno, nos está diciendo Miguel, a través del Arcángel Jofiel, que salgamos de la casa o salgamos de la rutina y que respiremos aire fresco, que nos conectemos con la naturaleza, que soltemos el estrés para tener nuevas ideas creativas. Bueno, esto yo ya lo hice, pero, de todos modos, va muy conectado a esta carta, de hecho, con esta, ¿no? De suelta el pasado, ¿no? Ya deja el pasado en el pasado, ya fue. Y eso también es un gran aprendizaje de la vida, de que... Somos seres que comparamos mucho. Entonces, mental y emocionalmente, observo que mucha gente dice, ah, como me fue mal en esta experiencia con esta persona y se presenta una situación similar, ah, pues me va a pasar nuevamente lo mismo, ¿no? Y se cierran ante esa situación. Y, de hecho, creo que la gran mayoría funciona de esa manera. Entonces, no, no significa, a veces el universo te presenta con una situación muy similar, muy parecida a la que ya viviste, pero es más bien para ver tu reacción, cómo pasas esa situación, ¿no? Entonces, no siempre, es también quitarnos un poquito los prejuicios. Hay como un prejuicio de, ah, ya me sé esta historia, ya sé por dónde va, porque como esto me pasó hace 10 años, ya sé que por aquí va la narrativa, ¿no? De la vida. No, vamos a dejarnos sorprender, por favor. Y yo nunca pierdo el entusiasmo ante la vida y ante el ser humano. Aunque sí, a veces me cuesta trabajo cuando veo tantas noticias negativas y tanto egocentrismo y tanto narcisismo. Pero bueno, aún así, la vida es bella y me lo comprueba constantemente la vida. Por ejemplo, la alegría de este gato nuevo que tengo, que, bueno, es un gato extraordinario. Tiene todos los atributos bellos que puede tener un gato, o sea, físicamente es bello, es súper cariñoso, es súper juguetón, súper curioso, súper inteligente, súper, 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 ¿no? Ya me siento como las mamás que tienen a sus hijos y, bueno, el hijo es el mejor y el mejor. Pero la verdad, sí, este, digo, tengo otros dos, puedo hacer comparaciones y toda mi vida he tenido gatos. Entonces, sí, este me sorprende porque tiene unas reacciones extraordinarias. Igual, por ejemplo, mía, ¿no? Mi periquita, este también es maravillosa. No sabe hablar y no puede, no tiene la capacidad esta raza o no sé, de perico. Pero bueno, se da a entender perfectamente bien. Entonces, bueno, para mí, yo he descubierto eso, ¿no? Me retroalimenta mi casa, mi hogar, mis mascotas, mi ambiente, mi rollo, ¿no? Me siento muy a gusto en mi casa. Entonces, bueno, volviendo un poquito al rollo de que, ah, sin, yo he estado encerrado mucho tiempo, ¿no? Tengo también la idea de salir de vacaciones, por fin en una de esas. Entonces, pero no defino y, ah, yo soy muy rápido en decidirme. Entonces, si hay algo que no me convence al 100%, no lo hago. Y así han sido hasta ahorita mis vacaciones. Entonces, no sé bien qué es lo que voy a hacer todavía, en qué voy a invertir ese dinero de viaje, pero sí lo voy a hacer todavía antes de que finalice este año. Entonces, bueno, ah, esta es la comunicación interna ahorita, ¿no? Sea honesta, sea honesto contigo mismo. Muy bien, entonces, es una muy, muy bella semana. Ya ves, ya tuve más oportunidad de extenderme un poco más en el video, hacerlo con un poquito más de tranquilidad, con más dedicación, ¿no? Y con mucho amor. Bueno, donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo de luz. Ah, recuerda, también es fin de mes. Damos las gracias por el mes que pasó y por sus experiencias. Y le damos la bienvenida al mes de octubre. Y, bueno, igual, sabes que dejo abiertos los comentarios. Y, bueno, ahora sí también tengo ya más tiempo para contestar un poco mejor los comentarios. Fui un poco escueto todos los meses anteriores, pero creo que se entiende también por qué, ¿no? Muy bien, bueno, les deseo una muy bella semana. Sé tu mejor versión. Brilla con tu luz. Da amor. Las respuestas siempre están en ti. Acuérdate, crecemos de adentro hacia afuera. Deja de criticar a los demás. Deja de meterte en la vida de los demás. Y eso, por eso yo creo que también estas series de reality shows tienen tanto éxito, porque el ser humano es muy curioso y es muy morboso, ¿no? Y entonces ahí andan en el chisme, a ver. Pero, bueno, también es otra de las cosas que he aprendido. Digo, pero eso está un reality show, ¿no? Entonces velo si te gusta eso, pero no en la vida real. Bueno, te deseo lo mejor. Sé tu mejor versión. Y trata de ser amable con los demás. Y contigo misma o contigo mismo. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Número. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!